9 de la mañana, 53 minutos. Recordá que estás participando de los premios que sorteamos hoy y que también sorteamos mañana. Hoy estamos sorteando entradas para el cine Ducal porque hoy llega el estreno de Deadpool 2, esta película de Marvel. Después de las 10 de la mañana, el señor Alejandro Núñez tiene lista la columna de cine donde nos va a estar contando los horarios. Del cine Ducal y nos va a estar contando de qué se trata Deadpool 2, de qué se trata Deadpool 1 para que entendamos y de qué se trata Deadpool 2. Repetimos entonces, tenemos entradas para el cine Ducal de Rivadavia para el estreno mundial de Deadpool. Tenemos entradas para la obra Mujeres en el Baño. Vamos a sortear dos entradas hoy jueves y dos entradas mañana viernes. Y vamos a sortear, Eduardo, dos entradas por una persona, así que para que el que se la gane pueda acompañar. Puede ir por dos, exactamente. O sea que hoy sacamos un ganador que se lleva dos entradas y mañana sacamos otro ganador que se lleva dos entradas para Mujeres en el Baño, este sábado 22 horas en el Teatro Bianchi, en el marco del Festival Teatral de la Zona Este, Todos al Teatro. Seguimos anotando a todos aquellos que quieran participar de una cena cortesía de la Manza Pizza en San Isidro 1221. Lo hacemos mañana el sorteo, pero recordá que si te anotás todos los días, más posibilidades tenés de ganar porque tus chances se multiplican. Y también sorteamos un desayuno de nuestros amigos de Aristóbulo Restovar. Entonces, entradas para el cine educal para el estreno de Deadpool 2, entradas para la obra Mujeres en el Baño, en el Teatro Bianchi, una orden de compra en la Manza Pizza, San Isidro 1221 y un desayuno de Aristóbulo Restovar. Todos estos son los premios de este día jueves. Eduardo, ¿a qué número? Al 2634-6239-69. 2634-6239-69. Ahí nos mandan un WhatsApp. ¿Cómo están pasando este día jueves? Bastante fresco. Nosotros todavía no hemos tenido que salir afuera, pero bueno, me imagino que todavía la temperatura no es muy agradable, digamos, para estar en la calle e ir caminando por ahí. Es mejor estar en algún lugar. 6 grados. 6 grados. No se le ha anotado mucho todavía. En la ciudad de Río Dabia, 6 grados, sensación térmica de 7. Para hoy se espera un día despejado con una máxima de 19. Es decir, que va a ir subiendo un poquito la temperatura para el mediodía, la siesta, pero en la mañana está fresca. 6 grados la temperatura, 7 la sensación térmica. Escuchamos a nuestros oyentes que nos envían su WhatsApp al 2634-6239-69. Sí. Bueno, empezando acá en el gimnasio, desde Goicruz, los escucho, es un gusto. Muchas gracias desde Goicruz, haciendo algo de fierro, nos escuchan allí con la aplicación de la radio, así que un saludo. Buenos días, quería felicitarlos por el programa, la música, muy linda. Y en este día tan frío no viene nada más lindo que ello. Mi nombre es Gladys Beatriz Jofré, mis tres últimos números son del documento 186. Y me gustaría participar, si está la posibilidad, por las entradas al teatro Mujeres en el Baño. Un besito, que pasen un hermoso y espectacular día. Bueno, muchas gracias por el mensaje, está participando entonces por las entradas para la obra Mujeres en el Baño, en el Teatro Luis Encio Bianchi. 9 de la mañana, 57 minutos, nos quedamos escuchando música, lo nuevo de Cristina Aguilera. Hace un par de semanas, Cristina Aguilera sacaba el tema Accelerate, junto a Ty Dola y Two Chains, como adelanto de su nuevo disco que se va a llamar Twice. Ahora Cristina Aguilera saca su segundo adelanto, llamado Fall In Line, tema que canta junto a Damien Lovato. Este tema también es un adelanto del nuevo disco de Cristina Aguilera que está a punto de salir y que se va a llamar Twice. Escuchamos entonces lo nuevo de Cristina Aguilera junto a Damien Lovato. Esto es Fall In Line, música nueva, te la presentamos aquí en Ciudad FM, donde vive tu música.